Y dijiste, me anoto. Acá me anoto. Y acá estoy. ¿Qué es lo que vas a evaluar? ¿Tu socio te va a acompañar el resto del programa? A veces ayudan los socios, a veces no. Hay a veces que ayudan y a veces que no. Hay a veces que tiran acá a Zanata que hace cualquier cosa. Sí, olvídate. Bueno, vos tenés que elegir quién querés que te acompañe el resto del programa. ¿El turco García o Vicky la chica de fuego? César. El turco porque si gano nos vamos de parrando. No sé por qué está tan conectado. A jugar entonces a tu barrio. Marina, jugás con Vicky la chica de fuego.